salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud y a que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué es la microbiota intestinal recordemos que los científicos definen la microbiota como el conjunto de los microorganismos todas las bacterias arqueas eucariotas y virus presentes en un entorno definido como la microbiota varía según su entorno a la microbiota situada en el tracto intestinal por ejemplo se la denomina microbiota intestinal esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me lo bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto